Hola, buenas tardes Javier y Parroquianos. Os voy a dar las conclusiones después de la vuelta de mi viaje al País Vasco de las zapatillas Nike Pegasus Trail. Como os comentaba en la entradilla, estas zapatillas son unas zapatillas mixtas. Es decir, sirven para realizar un tránsito del asfalto a terrenos pedregosos, compactados, de tierra, en malestar. Después de 110 kilómetros, según mi Garmin, sí, llevo un Garmin, no un Heshock. Después de ciento y pico kilómetros, pues las conclusiones son, en términos generales, que es una zapatilla muy amortiguada. Sí que es cierto que se nota que son de trail, es decir, no son ni de run, de running, ni son de senderismo, ni de trekking. Pero sí que tienen ciertas cualidades de los dos terrenos. Una amortiguación muy buena, un agarre óptimo y una buena protección a nivel de suelo. Como podemos observar, después del kilometraje, pues no tienen ningún fallo estructural. Sí, siguen pegadas, no se han deshecho, no como las J-Hyber. Y encontramos, pues, que no existen pliegues, que es una de las cositas que se pueden ver. No hay ningún taco que se haya asaltado. Están todos soldados, están desgastados, pero porque este tipo de zapatilla el asfalto lo ataca mucho. En el upper, pues, encontramos cierta deformación, que eso nos quiere decir que sí, que le he hecho los kilómetros que digo, en la puntera perfecta. De hecho, me parece que es una de las cualidades que tiene esta zapatilla, la puntera. El talón, pues, el talón yo lo protegería más. En las próximas ediciones supongo que lo protegerá más, porque es el puntito así más flaco. Pero bien, en definitiva, una muy buena zapatilla, que es para lo que es. Es decir, pues, para meterle caña, pero no de manera muy exigente en terrenos. Y se queda cortita a nivel de run, pues, se queda cortita, porque no realiza lo que es un buen agarre. En mojado me gustaron. ¿Por qué? Porque el upper, al ser muy blandito, se conseguirá muy finito. Una buena zapatilla, que le voy a sacar mucho provecho. Y me despido desde este paraje natural, del paraje natural del Tello, en Yonbay. Por ahí debajo está la casa de mi abuela. Y me voy a ver pajaritos. Que pasen buenas tardes.